Si yo soy amor que yo te, por si te amo en siempre, solo en cualquier instante. Si yo soy amor que yo te, por si te amo en siempre, solo en siempre, solo en siempre, solo en siempre, solo en siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.